Hola, porque seguimos mostrándote toda esta nueva temporada teatral en Tigre. Especialmente, ahora es el turno de escuchar a todo el elenco de las novias de Travolta, incluyendo al flamante director Osvaldo Laporte. Las novias de Travolta van a venir también acá a Tigre. Sí, estamos el sábado 18 de mayo a las 21 horas en el Teatro de Pacheco. Felices, porque bueno, somos patrimonio ya de Tigre nosotros. Osvaldo es el inventario. Nosotros somos. Osvaldo es el padrino del Teatro de Pacheco, así que estamos muy felices. Y los jueves, viernes y sábados estamos en el Chacarerian a las 21 horas. También muy contenta, la verdad que estamos contentos con el proyecto en sí. Feliz, él está contento. Si el director está contento con lo que ha hecho con estas mujeres, quiere decir que todo va a funcionar. Pero está bueno también poder traerlo a lugares que quizás gente que no va a Capital, no va al Chacarerian, no las puede ver, las puede ver acá también. Sí, seguro. Eso está muy bueno, porque no todas las personas que viven alrededor de la Capital se van hacia la Capital para ver teatro. Y está bueno. Me parece que es una buena manera de llevar el teatro a la gente, ¿no? Bueno, y vos como director feliz, entonces, con lo que están haciendo en el Chacarerian y con lo que van a continuar haciendo. Muy contento. Lo que es verdad porque es un producto dejando de lado, sin intención de vender, pero sí, venga, señora, venga. Es una obra realmente muy divertida, con todos los matices emocionales. Son cuatro mujeres juntas, imagínate, vení. Son cuatro mujeres juntas. Ya hablamos, la de vestuario, prensa, todos juntos. Imagínate, una mujer es... dos mujeres juntas, ya es un piquete, imagínate. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco también. Sí, sí, es como una multitud, este, es un... bueno. Pero no, de verdad, de verdad estoy muy contento. La gente se divierte muchísimo, este... es una comedia donde la sensación es que estás espiando a cuatro mujeres en un living. Es del teatro al barrio. Quizás gente que tampoco tenga ganas de ir a la Capital. Sí, sí, lo puede ver acá. Pero hay muchos que a lo mejor no tienen la posibilidad económica, otros que no tienen hasta a quién dejarle los pibes. Porque cuando vos te vas de Tigre a la Capital un sábado a la noche, o un viernes a la noche, entre el viaje, el tema de que esperás, haces la cola. En cambio, acá tenés vos tres teatros en la puerta de tu casa. Pacheco, Don Torcuato y Tigre Centro. Digamos, que además sirven para que la gente de Vicente López, de San Isidro, de Escobar, de Campana, de Pilar, de Malvinas Argentinas, de San Miguel, venga a ver teatro de primer nivel como si estuviera en la calle Corrientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video